Buenas, hola Claudia, todavía hay sol, todavía hay sol Claudia, todavía hay sol, mira sol, 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 sol ¿Qué haces abrigada? ¿Qué haces abrigada? ¿No es invierno? Aún no Esa de filmarme, qué vergüenza Ven, vamos a tomar sol, vamos a tomar sol Para allá, para allá Sigue, sigue, continúa, continúa No, ya, stop, stop, stop Se ve en grano, chao Claudia, agarra sol para mí Sombra, voy a agarrar Esta chola Hace calor, pues No hace frío Racistas Chao, chao Con cariño, bye Este es el lugar Este es para mí Para mí ¿Qué hago? No Toma ¿No?